Y ahora, si Dios quiere y la tecnología nos ayuda, tenemos ya en comunicación telefónica, o telefónica, no, o vía Zoom, ¿no? El vicegobernador de Corrientes, Pedro Berayar Pocar. Estás ahí, Pedro. Pablo Galeano te saluda. Gracias por atenderme. ¿Cómo te va? Me parece que quizás no has habilitado, Pedro, el micrófono de tu computadora. Ahí está, perdón. Ahí está, ahí está. Perfecto, señor. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Bueno, bien. Bien, bien, gracias. Gracias por atendernos. Recién estamos haciendo, o estamos haciendo, en realidad, venimos haciendo un paneo por distintas provincias para ver cómo está la situación. Se nos acerca la fecha electoral y quizás muchas veces la campaña distraiga lo que es la gestión. Vos, como vicegobernador, estás quizás más preocupado por lo segundo que por lo primero, pero queremos saber cómo está Corrientes y cómo está procesando este periodo previo a las elecciones. Bueno, sí, nosotros estamos dentro de todo una campaña muy tranquila. Es una campaña legislativa nada más. Acuérdense que Corrientes y San Francisco del Esmero somos dos provincias gobernadores en esta oportunidad como consecuencia de las intervenciones federales de algún tiempo. Dentro de todo, diría que es una campaña tranquila. Creo que nosotros vamos a dar bien. El gobierno goza de un prestigio importante que espero se vea reflejado en el acompañamiento de la gente con los votos. Nosotros estamos renovando un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados y la mitad de los 70 de los 75 consejos deliberantes que hay en la provincia. ¿Qué elección tomás de los distintos resultados electorales que has seguramente visto que están sucediendo en distintas provincias, en distintas localidades? Si bien son elecciones algunas pequeñas, que no marcan demasiado tendencias, pero sí permiten hacer alguna lectura. ¿Cuál es la tuya? Bueno, la lectura que yo hago es que en muchos casos, sobre todo en las provincias del norte que han votado, los oficialismos han salido bien parados. En general, diría que todas las elecciones, salvo creo la provincia de Neuquén, es la única donde el oficialismo perdió. Lo que puede, sin duda, eventualmente, no conozco la realidad de cada lugar, pero en principio diría que hay una aprobación a las gestiones locales. En el caso nuestro, lo que yo creo es que al gobierno le ha tocado afrontar tres grandes problemas de los últimos dos años y pico, tres años, dos años y pico, cuyas causas, cuyos orígenes o causas no son generados por la provincia. Primero fue la pandemia, donde hubo una respuesta realmente que fue ejemplo en el país con el hospital de campaña, que permitió que no colapsara el sistema de salud y que tuviéramos una de las tasas de letalidad más bajas de la Argentina. Después, las sequías enormes que tuvimos y los incendios, donde también hubo una respuesta no solamente en la emergencia, sino en la asistencia posterior. Finalmente, en el tema de costo de vida. Para las provincias, para los gobiernos provinciales, municipales, es realmente un problema tener que estar veniendo o tratando de mantener el nivel adquisitivo de la gente con una inflación de 7 u 8 puntos por mes. Esto es realmente grave y en las provincias, sobre todo en las del norte, el volumen de dinero que impacta en el salario público, provincial o municipal, es muy grande y tiene mucho que ver, es un condicionante importante en el funcionamiento de la economía local, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo, perdón? No, que lo que te decía también, en función de esto que decís, es que hay algunas provincias que están viviendo también una realidad particular que tienen que ver con, en realidad, una desgracia, ¿no? Que es el menosprecio del valor de nuestra moneda, que hace que, al cambio, quienes están cerca de otros países, se vean situaciones en los comercios que no se dan a nivel nacional, ¿no? Yo estaba leyendo algunas estadísticas que explicaban cómo sectores comerciales que tienen que ver con, no sé, venta de productos de supermercados o de ese tipo, realmente tienen un crecimiento muy distinto a lo que pasa en el resto del país, fruto de esto, ¿no? De que cruzan la frontera nuestros países vecinos y, bueno, y hacen una diferencia. Esto, bueno, puede verse también con alguna suerte de optimismo, porque genera un recalentamiento de la economía. Es un optimismo transitorio, esto es variante. Esto cambia en las, sobre todo, impacta fundamentalmente en las localidades fronterizas. En el caso nuestro, más que nada con Brasil. Claro. Paso de los Libras, Santo Tomé, Alvear. Pero esto es, diríamos, si cabe el término, un poco estacional. Pan para hoy, hambre para mañana. Exacto. Complementáneamente, sí, convengamos que es un alivio para algunos sectores del comercio. Es, de todos modos, el gran desafío es tratar de aguantar y mantener el nivel de adquisitivo de la gente con un costo de vida que aumenta y que impacta fundamentalmente en los temas de consumo diario. Claro. En el mes de marzo, por ejemplo, los productos escolares aumentaron un 27% en un mes. Y a mí lo que me preocupa de sobremanera es que, no sé si se recuerda, pero el presupuesto de 2022 fue hecho con una previsión inflacionaria del 32% y estuvimos arañando el 100%. Y el presupuesto de 2023 fue hecho con una previsión inflacionaria del 60%, o sea, el doble. No sé a dónde vamos a llegar, porque las previsiones evidentemente no se están cumpliendo. Entonces es una tarea muy dura. La ventaja que tiene nuestro gobierno provincial es que no tiene un solo centavo de deuda, lo que es muy importante para la finanza porque tiene asegurados sus ingresos. Las provincias tienen problemas cuando se les embarga la coparticipación, por ejemplo. Pero Corrientes no tiene deuda, entonces no gasta un solo centavo en pago de servicio de la deuda. Todo lo que ingresa va a funcionamiento, a pago de salario o inversión en obras que se están haciendo unas cuantas. Eso es importante lo que decís. Recién estábamos hablando con un legislador cordobés y nos explicaba que el gobierno cordobés, cuyo color político lleva más de 24 años al mando de la provincia, tiene un endeudamiento gigante, que aparte no le puede echar la culpa como el actual gobierno al gobierno anterior, por la deuda que ha asumido, porque ellos mismos la asumieron. Y realmente esto los condiciona de una manera increíble, impresionante. Totalmente. Y bueno, no pueden priorizar lo que tienen que priorizar, ¿no? Claro. Yo no sé cuál es el porcentaje de ingresos de la provincia de Córdoba, pero en provincias como la nuestra, alrededor del 80% de los ingresos son los recursos coparticipables. Y normalmente cuando una provincia es en deuda, lo hace con garantía de coopticipación. Claro, pone en riesgo todo. Entonces, cuando la copa es embargada, ahí se entran serios problemas, como ha pasado muchas veces. Nosotros no tenemos deuda, se ha ido desendeudando la provincia todos los años. En estos últimos 20 años ha gobernado la alianza que formamos parte de nosotros, que es encabezada por un nombre del radicalismo, y nosotros somos partidos provinciales que acompañamos en distintas posiciones, diferentes funciones y candidaturas, tanto en la legislatura como en el Poder Ejecutivo. Pero la gestión ha logrado ir desendeudando paulatinamente a la provincia, y como digo, al punto de que hoy no hay ningún riesgo de que nuestra coparticipación o algún otro ingreso genuino que tengamos sea objeto de un embargo. Y eso es una enorme tranquilidad, sobre todo en momentos difíciles, donde el gobierno local tiene que tener una reserva ante la eventualidad de lo que pueda pasar. Es decir, acá hay que prever lamentablemente que pueden ocurrir algún tipo de cosas que se vayan de causa, y hay que estar preparado porque la emergencia hay que atenderla. Como la tuvimos que ver en la pandemia, como la atendimos en la época de los incendios, y bueno, y ahora, como te digo, con ese tema de la inflación, ¿no? Pedro, vos hablas de ingresos genuinos, y es ese porcentaje que es mínimo en comparación con el porcentaje que representa la coparticipación en cuanto a ingresos de la provincia. ¿Qué se podría hacer para que sea un poquito más equilibrado, es decir, que la provincia pueda sostenerse en función de los recursos que genera? ¿Cuáles son las deudas pendientes en esta materia de corriente? Claro, pero recordemos una cosa, los impuestos, lo que viene en materia de coparticipación son los impuestos que pagamos todos los argentinos, porque es coparticipable IVA, es coparticipable ganancia, es coparticipable el 50% del impuesto al cheque. No es un regalo, digamos. Entre otros, no es un regalo, es una forma, es un sistema, recaudo de nación y nación coparticipa de acuerdo a un índice por provincia que está establecido en el año 1988, que se supone que es un régimen provisorio, pero que hasta ahora es un provisorio medio definitivo, ¿no? La provincia, normalmente siempre los economistas que han manejado la economía nacional han aconsejado que la provincia tenga alícuotas muy bajas en los impuestos que recauda, que son inmobiliario urbano, rural, impuesto de sellos y ingresos brutos, que incluso algunos todavía se oponen a que las provincias cobremos ingresos brutos, pero bueno, sí digo que Corrientes tiene una de las alícuotas en los impuestos locales muy bajas, pero normalmente el grueso del dinero que se recauda va a estos grandes impuestos nacionales, ¿no? Está bien. Igual mi pregunta iba orientada a los debe de la provincia en cuanto a producción, a, no sé, gestión en materia de desarrollo. ¿Vos dónde pondrías el énfasis si tuvieras la capacidad de decidir hoy qué botón apretar, cuál apretarías? No, mira, la provincia está viviendo una verdadera transformación de su matriz productiva. Nosotros nos estamos convirtiendo en buenos en cinco o seis cosas. Por ejemplo, Corrientes es una provincia ganadera de las más antiguas del país. Creo que la estancia más antigua que es Jesuita está ubicada acá en la provincia de Corrientes, departamento de Concepción, de 1680 y pico, la estancia Rincón de Luna. Siempre fuimos ganaderos. Ahora tenemos la mejor genética del mundo en Brasford y en Brangus, que son razas mixtas de ganado, y tenemos la mejor genética del mundo. Y vienen acá expositores y compradores de distintos países de Australia, de Estados Unidos, de Europa. Nos estamos convirtiendo, tenemos la mayor superficie de forestación. Ahí se ha cortado la transmisión, qué lástima, estaba interesante. ...del país con más de 500.000 hectáreas, por esto industria. Y así sucesivamente. Y el turismo, que es una actividad relativamente nueva en cuanto al volumen, es el turismo de naturaleza. Hoy tenemos dos parques nacionales en la provincia, más un parque provincial, lo que hace más o menos 600.000 hectáreas de naturaleza, más la pesca, creo que sin menospreciar a nadie, tenemos una de las mejores pescas del país, altamente conservacionista, y tenemos un prestigio ganado en el mundo, que es preservación de la naturaleza, con haber salvado a todas las especies de fauna que estaban en vías de extinción, pero haber logrado además reimplantar especies que estaban extintas hace más de 100 años, como el guacamayo, como el tapir, como el oso hormiguero, como el propio yaguareté, que ya solamente existía en la letra de algunos chamamés, como una cuestión trágica. Y ahora están. Eso es un trabajo producto de una fundación no gubernamental con el gobierno de la provincia. Entonces estamos desarrollando ese tipo de cosas. Se está trabajando mucho en cultivos nuevos, como arándano, como nuez pecan, como el plan Limón, que estamos avanzando, queremos convertir en una provincia limonera. Tenemos la mayor superficie implantada del país en cultivo bajo cobertura, bajo invernadero. Y tenemos también la mayor, somos el principal productor arrocero. Es decir, estamos tratando de seis o siete cosas de hacernos buenos, y que eso genere lo que es nuestro mayor desvelo, que es generar oferta de trabajo. Es decir, que la gente no se tenga que ir. Pero el tema va funcionando. Acá hay lugares en la provincia donde hay cero desocupación. Hay lugares donde hay cero desocupación. Mucha gente no conoce ese dato, ¿no? Es buen dato, y en función de ese dato mismo también hay otros datos que no son tan buenos, de provincias vecinas. ¿Vos notás que hay alguna suerte de migración interna? ¿Qué pasa con los vecinos que no viven situaciones, es más, viven situaciones totalmente opuestas en materia, por ejemplo, de empleo, ¿no? Provincias muy pobres que están rodeando las fronteras de corrientes. ¿Qué pasa con eso? ¿Se nota algún movimiento? La verdad es que es variado. Mision es una provincia que tiene una estructura productiva muy buena. El Chaco la está desarrollando. Esto se va yendo de a poco. El norte argentino tiene muchas, por eso se ha formado este foro del norte grande que tiene tres organismos, donde ahí tratamos de dejar de lado las diferencias políticas, porque decimos que podemos tener ideologías distintas, pero tenemos problemas comunes, ¿no? Y estamos trabajando en el tema de la circulación bioceánica. Estamos haciendo un esfuerzo. Los problemas que tenemos son muy parecidos en muchos sentidos, pero creo que el desafío es tratar de trabajar en términos de región, y eso le sirve a toda la Argentina. No es que nos sirva solamente al norte. Sí hay algunas provincias que pueden estar un poco más rezagadas en algunas cosas, pero bueno, cada uno hace el mejor esfuerzo que puede, ¿no? Por lo menos nosotros lo hacemos. Más allá del tema de la coparticipación, que es un tema que corresponde por ley, vos bien sabés y lo has experimentado, calculo también en la gestión y en los distintos puestos que has ocupado. Recordemos que fuiste legislador nacional hasta antes de ocupar la vicegobernación de Corrientes. ¿Cómo es la relación con el gobierno nacional que al ser de un distinto color político quizás uno puede sospechar? Bueno, ahí es donde entra un problema. A ver. Hay cosas, como bien los señalas, que son por ley. Es decir, la coparticipación es un índice que se aplica estrictamente. Los grupos oficiales, diríamos así, de vivienda también. Pero están los fondos discrecionales, que es la ayuda directa que brinda el gobierno nacional. Y en eso, verdaderamente, creo que nuestra provincia está rezagada. Lo estuvo rezagada, por ejemplo, en la época de la pandemia, cuando se suplantó la baja de la recaudación impositiva a consecuencia del aislamiento con emisión monetaria y se premió a provincias que tenían sus deberes bastante mal hechos y a la nuestra que tenían los deberes muy bien hechos. Sin embargo, recibimos un trato. Esto lo vivimos reclamando. Y ahora el gobierno, por decisión del gobernador, ha demandado ante la Corte a la Nación por el tema... Una cosa que muy pocas provincias, muy poco se sabe corriente, es una de las mayores productoras de energía eléctrica. Porque tenemos la mayor represa hidroeléctrica del país en nuestro territorio, que es la represa de Yaciretá. Y nosotros recibimos solamente un poco de regalías, porque todo lo que se produce ahí va al sistema integrado y va al sistema central. Lo mismo, recibimos alguna regalía por Santo Grande, que si bien están entre ríos, nosotros aportamos pendiente, digamos. Ahora se ha demandado entre la Corte a la Nación, porque consideramos que hay una deuda más que millonaria en dólares de la Nación a la provincia por la liquidación de las regalías. Así que, bueno, ahí es donde nosotros sostenemos firmemente que hay una clara discriminación a nuestra provincia por no estar encolumnados en el oficialismo. Por eso se ha hecho esta demanda ante la Corte, pero también es un reclamo que se vive haciendo permanentemente. ¿Esto la población correntina lo conoce? ¿Y cómo crees que impacta a la hora de manifestar, en todo caso, el momento de más poder que tiene la ciudadanía en el voto? ¿Castigaría al gobierno nacional en una elección nacional esta suerte de discriminación que vos definís? Hay que verlo. Hay que ver. En algún momento ha sido así. Acá han ocurrido algunos hechos, si se quiere, hasta casi anecdóticos, como en algún momento fueron retirados los granaderos que estaban en Japón. Acá hay un destacamento de granaderos en Yapeyú, que es el solar natal del libertador General San Martín. Hay un destacamento permanente de más o menos 80 hombres, creo que son. Y en su momento, para que un ex-vicepresidente que estaba enemistado con la presidenta de la nación, que fue a Yapeyú a alguna de las fechas, acá hay dos fechas claves, que son el 25 de febrero, aniversario del nacimiento, y el 17 de agosto, aniversario del fallecimiento de San Martín. Y como fue el vicepresidente, entonces le retiraron a los granaderos para que no acompañaran, no hicieran escolta. Y esas cosas molestan demasiado. El correntino es muy celoso. No digo que somos ni mejores ni peores que nadie, pero sí somos una provincia histórica con haber aportado grandes cuotas de sacrificio a la nación, y entonces somos bastante celosos de nuestra idiosincrasia, de nuestra modalidad, con aciertos y errores. Entonces, este tipo de cosas, cuando se ve que hay una discriminación, eso le enoja mucho a la gente. Y eso también creo que forma parte de por qué la ciudadanía nos viene respaldando de manera incuestionable a nuestro espacio político. Que reitero, hay inclusive gente que ha militado y sigue teniendo una ideología del peronismo. Hay sectores del peronismo importantes dentro de nuestro espacio político. Otros que venimos de partidos provinciales, y por supuesto, la columna vertebral es el radicalismo. ¿Vos seguís perteneciendo a esos partidos provinciales? ¿Cómo está el armado de ese subgrupo que hoy está frente al gobierno? Y bueno, nosotros dentro de esta alianza, los partidos provinciales, que somos varios, ocupamos los segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Es decir, entonces, está en alguna medida distribuido el poder. Por ejemplo, yo soy vicegobernador, un hombre nuestro está en el gabinete como ministro, hay subsecretarios, tenemos legisladores. El otro partido numéricamente más importante es ELI, que es Encuentro Liberal. Ellos tienen la presidencia de la Cámara de Diputados, tienen legisladores, tienen ministros y así. Es una alianza que es una alianza electoral, pero es una alianza de gestión. Y si no fuera exitoso, no tendríamos seguramente el acompañamiento importante que estamos teniendo de la ciudadanía todos estos años. porque yo he vivido en algún momento, en el 2013, por ejemplo, cuando el gobierno había apostado fuertemente por un candidato a gobernador por oficialismo de ese entonces, vinieron 22 gobernadores al cierre de campaña. 22 gobernadores de todo el país vinieron y bueno, y ganamos nosotros. Así no me al tema. Sí. Contame una pregunta que le hice también al colega de... que en realidad no colega porque ahora es legislador, pero Dante Rossi, quien estaba en Córdoba, le preguntábamos sobre algún fenómeno que por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano llama la atención. te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás? ¿Nos escuchás, no, Pedro? Sí, bueno, supongo que nos estás escuchando. le consultábamos a Dante Rossi sobre el fenómeno Miley, un fenómeno que llama la atención en la Ciudad y en el Conurbano pero que parece que no refleja, no nos está escuchando. Bueno, nos va a quedar pendiente esta pregunta. De todas formas, si vos nos estás escuchando, Pedro, seguimos la nota si no, cortamos acá. A ver, Pedro, ¿nos escuchás? Creo que no. Bueno, te agradecemos, Pedro, después te haremos llegar el agradecimiento con quien estábamos hablando y desgraciadamente perdimos el contacto pero se escuchó bien la nota así que pudimos sacarle el jugo lo más posible. Es con el vicegobernador de Corrientes, Pedro, Braillard, Pocar, quien nos comentaba cómo está la situación de la provincia y creo que lo más destacable por lo menos si alguien buscar un título en un diario sería que el gobierno nacional discrimina a la provincia fruto de la diferencia de colores políticos. Gracias. 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 Gracias.